FUTBOLLE 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 Hola gente que tal, hoy nos encontramos en Miraflores en la Playa de Redondo, porque la gente del FUTBOLLE nos ha retado y como detrás de uno no arruga, hemos venido hasta acá para aceptar el desafío. Si ustedes quieren seguir viendo, acompáñenos, porque esto es Detrás de uno Estoy con Giuseppe gente fundador y pionero del FUTBOLLE ¿Cómo se te ocurrió esta idea en realidad? Bueno, como el año pasado estuve jugando FUTBOLPLAYA, ya las últimas semanas ya no tenía, ya se había acabado la temporada entonces, ahí buscando internet qué cosa podía hacer para quemar mis últimas semanas apareció lo de FUTBOLLE mandé un mensaje a los de Holanda a los de la asociación de FUTBOLLE de Holanda y me dijeron eres bienvenido, puedes venir a entrenar con nosotros entonces fui me dijeron de que no habían escuchado nunca que Perú este... estuviera incursionando en este deporte entonces, como que me dijeron de repente tal vez tú te animas a a promocionarlo, ¿no? a ver, vamos a ver qué pasa al principio tuve mis dudas porque era cambiar de de jugar FUTBOLPLAYA a meterte a un deporte completamente nuevo pero dije ya pues vamos, ¿no? vamos con todo y entonces así apareció la idea de formar FUTBOLLE PERÚ y de poder promocionarlo en el país, ¿no? empezamos con una pelota cualquiera de fútbol normal y empezamos también con una net que teníamos empezamos a comprar poco a poco un par de balones ahora por ejemplo tenemos este juego de ZED el cual en verdad sí nos ayuda bastante a seguir evolucionando, ¿no? a poder calcular las medidas del campo a poder calcular cómo tienes que saltar para atacar la net para atacar al rival, ¿no? pero bueno, entonces comenzamos con el reto ya me da cuenta que este es de dos dos contra dos he traído a mi cabeza ya se empiló, ya está comenzando a jugar ya está, ya está ya está, ya creo ya está calentando sí así que comenzamos ya está ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hace cuánto tiempo comienzas tú en este deporte? Hace ya casi un año. No, 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 no Entonces, frente a la cámara. ¿Qué tal, Giuseppe? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Carlitos? Todo bien. He aceptado tu invitación, ah. ¿Qué tal el reto? ¿Te gustó? Sí, monstruo, monstruo, monstruo. ¿Qué te pareció? Como le pregunté a tus amigos, ¿qué crees que nos faltó a nosotros? Como le explicaba, al principio tienes que entender qué parte del cuerpo vas a utilizar, ¿no? Porque había momentos en los cuales Max venía el balón y no sabía si te decía el pecho o tal vez venía muy cerca y caballero, usaba el cuello, ¿no? Claro. Va a oler, pero... Sí, le doy demasiado. También comemos, ¿no? Siempre trataba de alzarla, ¿no? Hermano, me comentaste también que la gente que quiere venir acá a hacer este deporte, te tiene que escribir a las redes sociales, por favor, di tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Sí, por favor, nos pueden seguir en Facebook e Instagram Fútbol y Perú. Los que quieran empezar a practicar este deporte estamos formando una lista de iniciantes. Pedimos que para iniciarlo mínimo sean seis, ¿no? Seis personas, ¿no? Para poder iniciar, ¿no? Para que se haga un proceso y siga constante, ¿no? Hermano, y por último, ¿qué es lo que necesita el fútbol para que pueda crecer en este país? Eh, bueno. Y sea profesional, ¿no? Siempre necesitamos el apoyo de, ya sea del municipio, ¿no? En este caso estamos en en el municipio de Miraflores. Esperamos que el área de deporte, o el alcalde si llega a ver el video nos pueda apoyar. Pero no solamente te hable Miraflores, también tenemos Barranco tenemos Chorríos, tenemos San Isidro tenemos San Miguel, Magalena Como le digo, a tus patas queda pendiente de la pichanga en losita ahora Ya vino tu terreno, ahora falta la pichanga en losita Falta en la losita y después... Ya, ya sabe